Saludos, bienvenidos a Aeronews hoy. El juicio contra Donald Trump en el que podría quedar inhabilitado en la carrera hacia la Casa Blanca se celebra hoy. En otro orden de cosas, ¿podría Estados Unidos haber acabado con el conflicto en Irak? Un dron ha alcanzado el sub del comandante de Hezbollah que perpetró el ataque contra la base estadounidense hace unas semanas. Cambiando de tema, en Japón se ha detectado una fuga de agua radioactiva en Fukushima que podría afectar a la zona. Además, una gran franja de tres kilómetros es la culpable de una nueva erupción volcánica en Islandia. Y para terminar, las manifestaciones de agricultores que piden más ayudas y control de los productos agrarios a la Unión Europea siguen adelante. En España, por ejemplo, ya han cortado varias carreteras nacionales. Comenzamos con los titulares del día. Netanyahu rechaza todas las propuestas de Hamas de alto el fuego en Gaza a cambio de rehenes y la liberación de presos palestinos. Rusia vuelve a atacar a la población civil en una serie de ataques nocturnos con misiles y drones por toda Ucrania que habría dejado al menos cinco muertos y numerosos daños materiales. El ejército de Ucrania contrata a mercenarios colombianos para reponer las bajas en sus filas. Tienen un seguro de vida de 400.000 euros. La Comisión Electoral Central de Rusia deniega el registro de la candidatura del opositor Boris Nadezhdin, que apelará a la decisión. La tierra ha vivido el mes de enero más caluroso de la historia, con una temperatura media de 1,65 grados Celsius por encima del nivel de referencia preindustrial. Un ataque de Estados Unidos en Bagdad se ha cobrado la vida del comandante de Hezbollah que encargó el ataque a la base estadounidense de Irak. Este ataque con dron ha alcanzado el sub donde viajaba el comandante de Hezbollah y, según confirman fuentes del Ministerio de Interior de Irak, no ha tenido ningún daño colateral. Con este último movimiento, que sigue el bombardeo selectivo estadounidense de distintos objetivos militares de la semana pasada, Estados Unidos prevé una desescalada del conflicto. Netanyahu rechaza todas las propuestas de alto el fuego en Gaza. La campaña diplomática, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, para lograr un alto el fuego en Gaza, ha terminado con un rechazo desafiante por parte del gobierno de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu se negó a intercambiar tregua por rehenes y presos palestinos. Vamos camino de la victoria absoluta. La victoria está a nuestro alcance. No es cuestión de años o decenas de años, es cuestión de meses. El ejército de Israel hace maravillas y avanza de forma sistemática para conseguir todos los objetivos de la guerra que nosotros a nivel político le exigimos. La eliminación de Hamas, la liberación de todos los rehenes y la promesa de que Gaza ya no será una amenaza para Israel. Blinken esperaba que Israel estuviera dispuesto a trabajar en las propuestas de Hamas que incluían una tregua y el regreso escalonado de los rehenes, la entrega de alimentos y otra ayuda a Gaza y una retirada israelí. Pero Netanyahu ha afirmado que muchos otros detalles eran engañosos. Sin embargo, Blinken sigue sin darse por vencido. Lo que puedo decirles sobre estas discusiones es que mientras que hay algunas claras lagunas en la respuesta de Hamas, creemos que genera espacio para llegar a un acuerdo. Y vamos a trabajar en eso sin descanso hasta que lo consigamos. Mientras, la situación humanitaria en Gaza sigue degradándose y la entrega de agua y alimentos bloqueada por Israel. Las iniciativas de Estados Unidos no han cambiado la situación del enclave palestino. Rusia vuelve a atacar a civiles. Una serie de ataques nocturnos con misiles rusos por toda Ucrania deja al menos cinco muertos. En Mikolaiv, un ataque ruso con drones contra un complejo industrial, edificios residenciales y un polideportivo dejó diversos daños materiales. La defensa aérea ucraniana asegura que logró neutralizar varios drones a jet lanzados por las fuerzas rusas. Ucrania habría derribado 11 de los 17 drones a jet lanzados en Mikolaiv, Odessa, Vinitsia y Dnipropetrovsk. En Selidov, en la región de Donetsk, un bombardeo ruso mató a una mujer e hirió a siete personas durante la noche. El ataque, que alcanzó varias manzanas de viviendas, causó daños en un colegio donde se encontró a la víctima. Y en Odessa, varias infraestructuras civiles fueron bombardeadas, incluyendo una escuela. Borrey ofrece a Kiev un millón de proyectiles de artillería para final de año. El representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrey, subrayó el apoyo constante a Ucrania en el segundo día de su visita a Kiev. Durante las reuniones con el presidente Volodymyr Zelensky y su gobierno, Borrey aseguró que la UE proporcionaría a Ucrania más de un millón de proyectiles de artillería, una promesa de ayuda financiera y militar que resulta vital para Kiev, cuyo ejército, insisten, se está quedando sin munición. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó una vez más la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania. Los aliados han reiterado hoy su apoyo a Ucrania. No se trata de caridad, sino de nuestros propios intereses de seguridad. Una victoria rusa nos debilitaría y envalentonaría no solo a Moscú, sino también a China, Irán y Corea del Norte. Esto es importante para la seguridad de Europa y de los Estados Unidos. Las preocupaciones sobre la falta de apoyo que reclama Ucrania se centran ahora en Estados Unidos. Senadores republicanos continúan el bloqueo de una partida presupuestaria que incluye ayuda militar a Ucrania. Los senadores republicanos, debido a la presión de Donald Trump, han bloqueado además una amplia legislación que introduciría restricciones fronterizas más estrictas y otorgaría nueva ayuda a Ucrania e Israel. El ejército de Ucrania contrata mercenarios colombianos. Exmilitares de Colombia se han estado uniendo desde hace meses al ejército de Ucrania, necesitado de combatientes entrenados para reponer las bajas en sus filas. Checho, un soldado profesional de Medellín de 32 años, hoy es uno de los cientos de veteranos colombianos que combatieron a las FARC, que desmovilizados han hecho un viaje de 10.000 kilómetros hasta llegar a Ucrania. Queremos la igualdad, queremos que los hermanos ucranianos tengan la misma libertad que tenemos en cualquier otra parte del mundo, como de pronto lo podemos tener en el momento en Colombia. El dinero es la razón y el argumento principal, como explica este médico militar retirado. Acá un soldado profesional que lleve seis años ya, seis años dentro de la institución, no está ganando más de 600 dólares, que no es absolutamente nada para estar exponiéndose 24 en la selva. Mientras que a ese mismo soldado en Ucrania le están pagando alrededor de 3.000 a 4.000 dólares. Entonces la motivación realmente es económica y eso es lo que ellos me han dicho a mí. Si mueren en combate en Ucrania, sus familias recibirán en Colombia una compensación de 400.000 euros. La Comisión Electoral Central de Rusia deniega el registro de la candidatura del opositor Boris Nadezhdin. Alegan irregularidades en más de 9.000 firmas de las más de 100.000 revisadas. El opositor anunció que apelará a la decisión ante el Tribunal Supremo ruso. Nadezhdin ha pedido abiertamente el fin del conflicto en Ucrania y el inicio de un diálogo con Occidente. Detrás de mí hay cientos de miles de ciudadanos rusos que firmaron por mí. Recogimos muchas más firmas de las que trajimos aquí. Detrás de mí hay 45.200 personas que donaron a mi cuenta electoral que ustedes quieren cerrar hoy. 45.200 personas donaron 102 millones de rublos. Esto nunca ha ocurrido en la historia de las elecciones rusas. En las últimas semanas miles de rusos hicieron fila en todo el país para dejar sus firmas en apoyo a la candidatura de Nadezhdin y permitirle hacer frente a Putin en la carrera presidencial, en una muestra inusual de simpatía que ha planteado un desafío para el Kremlin, en medio de un panorama político rígidamente controlado. Las votaciones de los comicios presidenciales se celebrarán entre el 15 y el 17 de marzo y Putin tiene prácticamente asegurada su reelección. El Parlamento Europeo aprueba una resolución en la que pide frenar los intentos de Rusia de interferir en la toma de decisiones de la UE. Según el texto aprobado por amplia mayoría, el Kremlin trata de reconstruir su red de aliados en el viejo continente y eso supone un gran peligro para la democracia. Rusia se recupera, el Kremlin se está recuperando, intenta reorganizar a sus representantes, yo diría delegados, en diferentes áreas porque al principio, cuando comenzó esta guerra a gran escala, vimos que esos delegados estaban callados. Ahora son mucho más valientes a la hora de hablar, de ser francos. La intromisión de Rusia en la política de la UE se puso de manifiesto con la denominada trama rusa. Un periódico de investigación de Rusia acusó a Tatiana Zdanoca de ser una agente de los servicios secretos rusos. En su intervención en la sesión plenaria el martes, la eurodiputada rechazó las acusaciones. Dicen que Tatiana Zdanoca es una agente. Sí, soy una agente. Una agente para la paz. Una agente por una Europa sin fascismo. Una agente por los derechos de las minorías. Una agente por una Europa unida, de Lisboa a los Urales. Un eurodiputado rumano propone más sanciones contra cualquier miembro del Parlamento Europeo en caso de cooperación con Rusia. Si alguien en el Parlamento Europeo está trabajando para Putin, con Putin, obviamente eso significa que no debería tener oportunidad de hablar en esta Eurocámara, porque su voz es la voz de la propaganda. El Parlamento Europeo abrió una investigación sobre el caso de la eurodiputada letona y se le prohibió presentarse a las elecciones europeas de junio. Protestas antigubernamentales en Eslovaquia por una ley que eliminaría la Fiscalía Anticorrupción. Una vez más fueron miles de personas las que se manifestaron en Bratislava frente al Parlamento eslovaco para condenar los cambios al Código Penal del país. El nuevo gobierno del primer ministro populista Robert Fischó quiere eliminar la Fiscalía Especial que se ocupa de los delitos graves y la corrupción. La manifestación tuvo lugar mientras los legisladores debatían el proyecto. La oposición atribuye a la iniciativa que varias personas vinculadas al partido del primer ministro afrontan su procesamiento por escándalos de corrupción. La sequía y los altos costes de producción ahogan al campo español. Tras una campaña nefasta, los agricultores cargan ahora contra los nuevos requisitos europeos de la política agraria común. Vimos de un 2023 con la campaña de cereal más cara de producir de la historia y luego con unas lluvias de las más bajas también en un montón de años atrás, en este 2023. Eso ha generado la tormenta perfecta que queremos decir que ya no podemos más. Nuevas trabas burocráticas y exigencias de protección ambiental y animal hacen más complicado y costoso optar a las ayudas europeas. Por supuesto, nosotros queremos producir sin hacer daño al planeta, pero claro, ya un fundamentalismo medioambiental extremo, que lo único que proteja es al planeta y a nosotros nos desproteja totalmente, pues claro, no es sostenible en el tiempo. Mientras las exigencias europeas encarecen los productos locales, los agricultores y ganaderos aseguran que los productos que vienen de terceros países carecen de los mismos controles y cargan contra los acuerdos comerciales con Marruecos o el futuro pacto con Mercosur. Los transportistas se unirán a las protestas de los agricultores con la vista puesta en los puertos de entrada de mercancías extracomunitarias, como tienen previsto hacer sus compañeros en Portugal e Italia. El cáncer nuestro está en los puertos de España. Los agricultores, ganaderos y transportistas aseguran que no dejarán sus movilizaciones y los paros hasta que Bruselas escuche sus demandas con la Agenda 2030 en el foco de la batalla. Estas protestas que recorren Europa son la muestra del divorcio entre la Europa urbana y la Europa rural que vive atrapada entre las consecuencias del cambio climático y las políticas necesarias para atajarlo que se han tomado a su juicio sin tomarlos en cuenta. Una cuestión que sin duda jugará un papel determinante en las próximas elecciones europeas. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Aunque no lo parezca, el hemisferio norte está inmerso en la estación invernal. Sin embargo, pese a algunos días de frío, de intensas lluvias y de copiosas nevadas, el termómetro no miente. La Tierra ha vivido el mes de enero más caluroso de la historia desde que se tienen registros. Se alcanzó una temperatura media de 1,65 grados Celsius por encima del nivel de referencia preindustrial. La fauna y flora del planeta pagan un caro peaje. Las temperaturas del aire y los océanos presentan una serie de anomalías verdaderamente preocupantes. El calor y la falta de precipitaciones están causando estragos. Los campos de cultivo están secos. La agricultura agoniza. Los incendios forestales no dan tregua y los fenómenos meteorológicos se intensifican. La extensión del hielo marino en el Ártico mantuvo cierta estabilidad y en algunas zonas aumentó. Pero en la Antártida, los valores oscilaron en torno a un 18% por debajo de la media registrada en esta época. Fuga de agua radiactiva en la central nuclear de Fukushima. Trece años después de la catástrofe, un nuevo accidente enciende las alarmas al descubrirse el miércoles una fuga por la que se han filtrado unos 5.500 litros de agua contaminada. De momento, el impacto no se ha detectado fuera de la planta nuclear, según el operador TEPCO. La fuga se produjo en la zona de tratamiento de sustancias radiactivas. TEPCO prevé retirar el suelo contaminado de la central, muy dañada en 2011, tras el terrible tsunami en el noreste de Japón. Docenas de personas se han dado cita en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para poder conseguir un asiento en el juicio de Donald Trump. El expresidente se defiende de las acusaciones de insurrección tras el asedio al Capitolio del año pasado. Este caso podría costarle la opción de presentarse a las nuevas elecciones presidenciales que, en Colorado, se celebran el próximo 5 de marzo. Vuelve a entrar en erupción el volcán Fragadalsbjall en Islandia. Este jueves por la mañana, a primera hora, comenzó a salir lava de una fisura de 3 kilómetros cerca del montículo Sundung-Nukur. Alarma general en la ciudad de Grindavik, que ya resultó gravemente dañada por erupciones anteriores en los últimos meses. Los responsables de protección civil aseguran que la lava fluya hacia el oeste de la ciudad y que los vecinos no estarían en riesgo inmediato. En cualquier caso, han cerrado el acceso al pueblo. El satélite climático Pace entra en órbita. La misión conjunta de la NASA y la compañía SpaceX estudiará durante al menos tres años los océanos y la atmósfera del planeta con un nivel de detalle nunca visto. Los científicos del proyecto dicen que el satélite ofrecerá una vista sin precedentes de nuestro planeta y una mejor comprensión de cómo interactúan entre sí los aerosoles atmosféricos y la vida marina. Supone además la misión más avanzada jamás lanzada para estudiar la biología oceánica. Francia rinde homenaje a las víctimas francesas del atentado de Hamas del 7 de octubre con una ceremonia en París encabezada por el presidente francés Emmanuel Macron. La ceremonia homenajeó a los 42 franceses que murieron en el ataque y a los tres rehenes que siguen en manos de Hamas. Están ahí, todos y cada uno, para recordarnos que nuestras vidas, sus vidas, merecen una lucha sin tregua contra el odio y no cederán del antisemitismo desenfrenado, desinhibido, aquí y allá, porque nada lo justifica. A la ceremonia asistieron los familiares de las víctimas, muchos de ellos procedentes de Israel. Mientras tanto, en Tel Aviv, decenas de personas se reunieron en la plaza de los rehenes, entre ellos familiares y amigos de los rehenes, así como personal de la Embajada de Francia en Israel, en una ceremonia que también marcó los cuatro meses de guerra. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden suscribirse al canal de YouTube y darle a la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. En el vídeo No Comen de hoy, Día Internacional del Carnaval, podrán ver las figuras flotantes que dan luz y color al desfile del Carnaval de Colonia, Alemania. Que tengan un buen día, Jesús Naturana, Euronews España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.